¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. El día de hoy soy Tenshinhan Epsilon. ¿De qué trabalenguas me acabo de aventar? Tenshinhan Epsilon. Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y sí, yo sé que se están preguntando por qué no había salido capítulo de Dragon Ball FighterZ. Bueno, las situaciones que se las platiqué, de hecho en videos pasados, estuve enfermo. Estuve enfermo durante la semana pasada, nada grave, lo mismo de siempre, se me inflama la garganta y no puedo hablar. Entonces tengo que cuidar la voz, porque si no pasa un mes sin que subo a video y se puede complicar la situación, ¿no? Pero todo bien, todo. Se quitan por... Oye, este... Oigan, sí, ya sé, me están presumiendo su cabello, ¿verdad? ¡Qué desgracia! Me están presumiendo que ustedes sí tienen cabello, hijos del maíz. ¡Quítense! ¡No se burlen de mí nada más porque estoy pelón, caramba! ¡Qué no hay que ser! ¡Míralo! Ahí viene a presumirme su cabello otra vez. ¿Qué pasa, Chopper? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Chopper? ¿Por qué? Bueno, está bien. Ya me voy a continuar la historia donde lo dejé en el capítulo anterior. Bueno, era esa situación, ¿no? No había subido videos de Dragon Ball FighterZ y de hecho de ninguna otra serie. Porque estuve enfermo de mi garganta, entonces la tuve que cuidar. Ya estoy mucho mejor. Muchas gracias a todos los que me mandaron esas palabras de apoyo, esos cuídate, Psilón, cuídate mucho. De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Se agradece. Y como siempre, ya sabes que tu like es importante para apoyar la serie. Si quieres seguir viendo capítulos de Dragon Ball FighterZ en el canal, no olvides dejar tu like aquí en la parte de abajo. En nuestra de apoyo para que sigamos subiendo los capítulos hasta su final. Ahora el asunto es, ¿en dónde me quedé? ¿Qué nivel soy, en primer lugar? Soy nivel 27, ok. Estos monos son nivel 24, nivel 27, nivel 28. Ok, para calentar dedos, para calentar dedos porque... ¡Oh, oh, 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 oh! Majin Buu, claro. Apareció un Majin Buu. ¿Y quién es el primero en morir? Napa, obvio. Aparece Majin Buu. ¿Y quién es el primero que se muere? Napa. Porque así tienen que ser las cosas. Siempre el más débil se muere primero. Pero no sé si sea discriminación del juego o qué, pero siempre se echan a los pelones. O es Krillin, o es Napa, o es Tenshinhan. Uno de los dos. En el caso de Yamcha, pues no puedo decir mucho. Él nada más es débil ya, por naturaleza. ¡Oh, no! Se me está descargando el control. Bueno, bueno. Creo que aguanta, eh. Nivel bajo de la batería del control, pero creo que aguanta. A ver, vamos a ver qué tanto me acuerdo de Dragon Ball FighterZ porque, la verdad, no lo había jugado desde que me enfermé. No le he dedicado tiempo, entonces... ¡Híjole! No, 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 no me alcanzaste, mono. No me alcanzaste con tu cochina explosión, eh. Ni piensas que va a ser tan fácil alcanzarme con esa... ¡Se muere! ¡Ya! ¡Valiós él! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! No solo, valiós él. Destruí todo por completo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo destruido! Así es como me gusta que se destruya absolutamente... ¡Buena! ¡Bien! Bueno, parece que... parece que en cuanto a combos... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿De veras? ¿De veras te comiste el ataque definitivo de Krillin Goku? ¡Qué bajo has caído, eh! ¡Qué bajo has caído en esta vida! ¡No puedo creer que hayas llegado al punto de que hasta Krillin te atina a sus cochinos ataques! Ni que estuvieran tan buenos. ¡Ya! ¡Se murió! ¿Ves? ¡Qué fácil era! Apareció Cell y se encargó de hacer... ¡Pues es que es su trabajo, decía él, ¿no? El trabajo de Cell y de Freezer es matar Krillins. Ellos a eso se dedican. De hecho, ustedes no lo saben, pero a ellos les dan una comisión cada vez que matan una vez... Cada vez que matan a Krillin en un capítulo... Les dan una comisión extra de pago. ¿Por qué? ¡Porque sí! Es un bono navideño o algo... Como un bono antici... ¡Oh, que le están apareciendo un montón de changos aquí! Yo me voy a ir sobre es de Majin Buu directamente. Porque este es el que me va a dar una buena cantidad de experiencia. Nivel 34 en Majin Buu. Nada más esperemos que no me la aplique como... La última vez, ¿se acuerdan que la última vez el Majin Buu me mató a Goku? No, no, no. Esta vez no tiene que pasar así. Esta vez no tiene que suceder así. Vamos a darle chance. Si le podemos hacer el Destructive Finish, le hacemos el Destructive Finish. Con mucho gusto, sí como no. Sí como no, con mucho gusto y placer, le hacemos el Destructive Finish si se presta para la situación, ¿no? Si quieres más de esto, te spameo, ¿eh? Te spameo. No, no me gusta ser spamero. ¡Oh, oh! ¡Oh, desgraciado! Muérate, yo también... Yo también sé hacer eso, ¿eh? Yo también sé hacer esos ataques chafas que tú haces, mono. ¡Bien! Destructive Finish, por favor. ¡Hijo de eso! Me agarró en el aire y me transformó en dulce, ¿de verdad? ¡Oh, que la fre... ¡Oyeme, oyeme, oyeme, oyeme! ¡Va no matar a... Es que baja demasiado. Por el nivel que tiene, baja demasiado este mono. ¡Bien! ¿Te gustó eso, no? ¿Te mueres? Destructive Finish. No puedo creerlo. ¡En serio! ¡Ay, no puede ser! Bueno. ¿Te mueres? Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí. Me lo estuve bailando nada más para ver si le atiné. No, no, ya valiste. Un codazo, muérase. No se le pudo el Destructive Finish. No se le pudo el Destructive Finish. Pero no se preocupen, amigos míos, que más adelantito... Lo van... Ve, casi me matan al Freezer, ¿eh? Por poquito y me lo revienta. Es lo malo de pelear con alguien de nivel tan alto que te baja una cantidad de vida completamente monstruosa. Vámonos ya directamente contra número 16 porque hay muchos monos en el camino. Y estos son nivel 29. Me sirven para subir de nivel. Mientras me lleven... Miren. Este es el límite. Mientras me lleven 3 niveles, 4 niveles, no hay problema. El problema entra cuando ya me lleven unos 10 niveles, como... No, como unos... Como que de 5 para arriba ya está el problema. No puedo creer que esté con Goku. ¡Tú! Número 16, ¿qué haces aquí? Oh, ¿conoces a esta persona? Era uno de nuestros aliados cuando luchamos contra él. Oh, ese tipo. El androide cuya cabeza aplasté. Para dejarlo claro, ¿dices que revivió junto con nosotros? ¿Es eso cierto? ¿A quién le importa? Como sea, es un idiota por venir aquí. No importa, tendré que destruirlo otra vez. Freezer, número 21 me dio la orden de venir y acabar contigo. Oh, te tienes que tener mucha confianza para decir algo así con tanto atrevimiento. Obedeces las órdenes de número 21, entonces también eres un miembro de la Armada de la Patrulla Roja. No tengo por qué responder esa pregunta. ¿Qué le pasó? Oye, número 16, número 21 es la responsable de todos estos problemas, ¿verdad? ¿Por qué le estás ayudando? ¿Podrías darnos una razón por lo menos? No tengo ninguna, pelón. Cállate. No me interrogues. Entonces, ¿por qué tus ojos se ven tan tristes, número 16? No podría importarme menos. Si no quieres responder esa pregunta, entonces supongo que tendré que obligarte. ¿Cell? Cálmate. Tranquilo, cucaracha. Quieto, muchacho. Eso significa que si lo derrotamos podríamos traer a número 21. Es bueno, es interesante esto. Perdón si de pronto hago pausas muy largas cuando estoy hablando. Pero es que, en serio, la garganta todavía me molesta de pronto, ¿saben? Si empiezo a hablar demasiado fuerte o empiezo a hablar durante demasiado tiempo, empiezo a toser. Entonces necesito tener una pastilla en la boca para aguantarme la tos, simplemente, ¿no? Para no toser necesito tener una pastilla en la boca, entonces por eso de pronto van a ver que hago pausas demasiado largas mientras estoy hablando. Ahí está. Muere, muere, muere. Feliz y contento, feliz y contento, feliz y contento. Bien, así me gusta que te mueras con una sonrisa en la cara. ¿Ves qué bonita forma? Ya, ¿quién sigue hoy? Tiene un pícoro y tiene un Tenshin-Kan de su lado. Creo que ellos no son mayor problema. Si el complicado se supone... Ahora resulta ser que están más complicados estos que el número 16. Déjense morir, monos, déjense llevar, caray. Número 16 es tan fácil que se dejó matar y ustedes quieren complicarnos las cosas demasiado. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué combos! ¡Ay, me pisco si me alcanzó a pescar! ¡Qué mondrigo! ¡Qué mondrigo! ¡Qué mondrigo! ¡Sí, sí! ¡Cómo no, eh! ¡Te gusta! ¿Dónde está Tenshin-Kan? A ver, ¿ahora dónde está el pelón? Este mono. ¡Guau, es con esta cosa! Tenías que salir a molestar justo cuando yo estaba peleando, ¿no? Porque sí salió a ayudarle al cochino de Pícoro y me echó a perder mi fabuloso combo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Conocen los combos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado con ese! ¡Uy! ¡Me libré por nada! ¡Me libré por nada! ¿Qué quieres? ¿Uno de estos? ¡Pues muérete! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Se finí! ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¡Oh, no, no! No sirvieron ni para el arranque. ¡Aumento de defensa nivel 2! Esa fue mi recompensa. Freezer sigue bajito de vida. No conviene utilizarlo. Aunque creo que como ya terminamos esta parte de la historia, este capítulo. O bueno, este escenario. Creo que en el siguiente ya me lo suben otra vez a full vida, ¿eh? Arco del enemigo capítulo 8. La androide número 21 estalla. ¡Oh! ¿Sabes dónde está el número 21? ¿Por qué quieres saber dónde está? ¡No es obvio! ¡Para detener las ondas y castigarlas por lo que hizo! Lo suponía. Estás haciéndonos perder el tiempo. Protegerla no te llevará a ningún lado. Solo dinos dónde está y consideraré liberarte. ¿Lo considerarás? Pero no lo harás, ¿verdad? Ya veo. Eres inteligente. No importa. Ya no tienes voz ni voto en el asunto. Si no quieres hablar. Simplemente acabaremos contigo. ¡Fizzelf! ¡Freezer! ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Quietos! ¡Muchachos! Voy a poner un estate quieto, ¿eh? ¡Tanto ansía! ¡Tanto ansían encontrarme! ¡Pues aquí estoy, changos! ¡Es número 21! Ahora sí ya les cayó, ¿no? Por eso debes tener cuidado con lo que deseas. ¡Hombre! ¡Parece una persona normal! ¡No dejes que las apariencias te engañen! ¡Intenta sentir su poder! Así que es... Así que es eso. Debe ser una entidad creada de muchas células distintas fusionadas como yo. ¡Es una buena hipótesis! ¿Y? ¿Qué se siente encontrar un androide igual a ti? No existe otro ser igual a mí. Eres demasiado inocente si piensas que solo viniste a salvar a un aliado. Me malentendiste. Nunca tuve intención de venir a salvarlo. ¿Eh? Entonces dime, ¿por qué viniste? La única razón para venir es presenciar el último suspiro de este traidor. ¡Ugh! ¿Qué? Tú me traicionaste así que te dejé hacerte... Así que deja de hacerte la víctima, número 16. Pero, pero número 16 estaba... Acaba de decir que vino a pelear siguiendo tus órdenes. Sí, así fue. Pero no esperaba que ganara. No vas a creer que lo hizo... No vas a creer lo que hizo. Vinculó un alma compatible sin mi permiso. Entonces decidí que necesitaba castigarlo. Y tuviste la intención de usarme para eso. Tienes mucho valor. Pero nunca pensé que recurrirías a algo tan débil como simplemente interrogarlo. Teniendo todo en consideración. Al menos podrías hacer algo más que eso. Este... ¿Este es el poder de número 21? ¿Estás preparado para esto? Te lo mereces. Ya se va a transformar, ¿no? ¿Se transformó? Se transformó. ¿Le copiaste los pantalones a Majin Buu? ¿Que no tiene estilo de la moda o qué? ¿Eh? Entonces supongo que es tu verdadera forma. Parece que finalmente estás lista para pelear. No tengo ganas de pelear con ustedes dos en este momento. Manténganse alejados de mi camino, ¿de acuerdo? ¿Realmente crees que vamos a escuchar algo de lo que tengas que decir? Poco me importan tus ganas. Ya veo. Supongo que entonces ya se acabó el tiempo de... ¡Ay, caramba! ¿Qué me está pasando? Creo que le dio hambre. Un retortijón, ¿no? Bueno, si realmente quieres morir rápido, deja que te conceda ese deseo. Número 21. ¡Ay! ¡Ay! Un reto. Creo que me hizo retallo el desayuno. Número 16. ¡Ayúdame! ¡Me duele la panza! Y la protegió. ¿Y la protegió? ¿Por qué? ¿Por qué, número 16? ¿Por qué hiciste eso? ¿Sobrevió? No. No, se lo echaron. Número 21. ¡Qué estúpido eres! ¿Número 21? ¿No te diste cuenta? Lo que acabas de ver fue todo un cuento. No me hizo daño el desayuno, baboso. Tenía planeado que me atacaran para autodetonar cuando... ¿Para autodetonar cuando me cubrieras? ¿Eh? Tuve que llegar a esa instancia porque de lo contrario no habría sido un castigo adecuado. No lo creo. Es retorcida y loca esta muchacha. Pues bien, supongo que ya es hora de acabar con esto. Y se lo va a echar con una super bola evanescente, ¿no? ¡Adiós! ¿Y nadie lo defiende, de veras? ¿Gokú? ¿Krillin? ¿Alguien? ¿Ya para qué gritas, Krillin, en vez de que te metas a salvarlo? Preferible que te maten a ti, Krillin. De todos modos, a ti te reviven. A él nadie lo va a revivir. Es un robot. No, pues sí, lo hicieron calabaza. No quedó ni una tuerquita, ni un tornillo chiquito de número 16. ¡No, número 16! ¿Salvó a alguien que intentaba destruirlo? ¡Qué idiota! No tiene sentido. ¿Era un traidor o era un aliado? ¡Ah! ¿A quién le importa? A mí no. ¡Qué bien! Me alegra que esa molestia por fin se haya ido. Pero ahora el problema es ella. ¡Perfecto! ¿Quieren atacarme? ¡Adelante! ¿De verdad crees que es seguro actuar con tanta tranquilidad? No tengo ninguna intención de hacerla. De hacértela fácil. Está bien confiada. ¡Toma esto! No, ni cosquillas le hacen. Le rebotan las balitas como si nada. ¡Imposible! ¡Increíble! Todos mis ataques le dieron de forma indirecta. No puede ser. Me gusta que los masajes sean bastante más fuertes. ¿En serio eso es todo? ¡Es un monstruo! ¡No manches! ¿Cómo es posible? ¿Cómo aguantó tanto balazo? No te preocupes. Aún te queda tiempo. Aún no estoy lista para comerte. ¿De qué hablas? No somos comida. Bueno, definitivamente los tengo en la mira. Son todos dulces de primera calidad. Pero lo que me gustaría hacer es agregarles un poquito más de sabor. Todo depende del alma que está actualmente vinculada a Freezer. ¡Ja, ja! Tengo muchas ganas de ver qué pasa. ¿Y se va? ¿Y se largó? Así como si nada. ¡Mmm! Pasó igual que la vez pasada. ¿Sí, no? Sí, así. Exactamente así ocurrió la última vez. ¿Se largó? ¿Y ahora qué hacemos? ¿La perseguimos o qué? ¿Qué se cree que está haciendo? Nos hizo escuchar sus fanfarronadas. Y luego toma mis ataques como masajes. Nunca conocí a alguien tan insolente como tú. Estoy de acuerdo. Y quiero destruirla personalmente. No puede haber ido muy lejos. ¡Atrapémosla! ¡De acuerdo! No tiene sentido seguirla. No podemos derrotarla en estas condiciones. ¿Qué? Quizás no haya usado ni la mitad de su máximo poder. Aún. Oh, también lo notaste entonces, ¿eh? Aunque tú no estabas en óptimas condiciones, me sorprende que ella haya tomado todo eso y se haya ido, Ilesa. Después de eso, pensé que cualquiera podría decir que es inmensamente poderosa. Pero nosotros podemos volvernos más fuertes de forma ilimitada. Mientras existan esas ondas, no habrá entrenamiento que valga. Es verdad. De nada servirá el entrenamiento si no podemos liberar nuestro poder. ¿Qué hacemos? No puedes hablar en serio sobre lo de entrenar. Hay una forma mucho más fácil de resolver el problema. ¿En serio? Todo lo que tenemos que hacer es entrenar al terrícola que tengo dentro y hacerlo más poderoso. Cuanto más se acostumbre el alma de vínculo, más poder podré aprovechar. Desafortunadamente, aún seguimos lejos del máximo poder. ¿Quieres decir que si fortalece el vínculo? ¿Que si se fortalece el vínculo, se puede desbloquear más poder? Ya veo. Odio el hecho de estar haciendo lo que ella quería que hagamos, pero no tenemos muchas opciones. Escúchate, Rícola. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Derrota la mayor cantidad de enemigos posible y sigue fortaleciendo nuestro vínculo. Después de eso, deten a número 21. Debe salir victorioso, cueste lo que cueste. Ok, ok, ok. Voy a entrenar, Freezer. No se enoje. No se enoje, señor Freezer. Le prometo que voy a entrenar, pero no se enoje, por favor. Yo lo que me pregunto es, ok, soy el alma de un terrícola. El asunto aquí es, ¿de cuál terrícola? Si estos desgraciados llegan a sentir mi ki y a relacionarlo, o sea, a familiarizarse con mi ki, el día que me saquen de ellos y me pongan en mi cuerpo real, van a venir hasta mi casa, me van a encontrar y me van a meter una paliza que no me la voy a acabar. Así que lo mejor es llevarme bien con ellos, porque no quiero, no quiero problemas. Amigos míos, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, que ya saben que es importante para que continúe la serie. Dejen su comentario, síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Compartan los videos con sus amigos y si no te has suscrito, suscríbete, que es total y completamente gratis. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Nada de personajes nuevos aún. Aunque. No, no, no. No, es que estos son los de mayor nivel. Nivel 28, 28 y 28. Creo que no me conviene de momento cambiarlos por otro. No. No, aunque aquí me van a dar alguien. ¿A quién? Ya puedes jugar con Vegeta. Ansigo a ver qué pasa si ponemos a Vegeta con los demás.